La lealtad de un pistolero Que escondemos un caldón con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos lebra y sementares Otros pijaros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio vuelta barbarino A un acérrimo en el vigo Era el que más estorbaba Y le impendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tú no estorbas a mi jefe Y me perderte lo he planeado Toda la que te he dicho Por lo que la te ha buscado Esta vez vengo por ti Pero mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le vino con la muerte Y lo subió a su marquise Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Estos presentes son caros Abra la caduela jefe Desde mi humilde regalo